¡Gracias por ver el video! El jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, Fabián Costante, sobre los incendios que se han producido en los campos de nuestra región, nos decía lo siguiente. Así es, buenos días. En esta temporada de verano, la verdad que nosotros más o menos ya lo preveíamos, debido a las precipitaciones que se habían registrado años anteriores, y al incremento de lo que es la flora de todo el sector de nuestros lugares. Con los vientos calientes que se registraban y las altas temperaturas, y la alta probabilidad de incendio que había, se registraron importantes siniestros en relación a nuestro distrito. Esto tiene que ver porque, bueno, como te decía antes, se generó mucho material combustible en la zona de campos. Entonces, esto hizo a que, bueno, más allá de que muchos de los incendios fueron, de alguna manera, producidos por la mano del hombre, ya sea por negligencia, por intención o por omisión también algunos, esto hizo a que, bueno, tengamos una importante cantidad de siniestros. Estamos hablando de que, bueno, por día hemos acudido hasta, hemos llegado a acudir hasta 7, 8 siniestros. Hoy nosotros estamos volcando toda la información, recién estamos tratando de volcarla en el sistema RUBA, que es lo que nos va a permitir, cuando finalice, darnos, a ver, un panorama de todo lo que estuvimos trabajando, ¿no? En lo que tiene que ver en horas hombre, combustible que se consumió, la cantidad de incendios que hemos tenido, y cuáles han sido las horas pico también de los siniestros, ¿no? Porque también nos registran las horas pico por llamadas. Así que, la verdad que con muy pocas lluvias hemos tenido unos días de descanso como para juntar fuerzas nuevamente, reacomodarnos con el equipamiento porque el desgaste que sufren todos los vehículos, las herramientas en tanto trabajo, necesitamos un tiempo como para reacomodarnos, digamos, ¿no? Hubo incendios, Fabián, en los cuales han tenido que llamar a otras dotaciones debido a la magnitud que tenían. Sí, es cierto, nosotros en algunas oportunidades, bueno, contamos con la presencia de los cuarteles vecinos, San Justo, Crespo, Alejandra, Callastá, y bueno, en otras oportunidades hemos tenido que convocar a las brigadas forestales, tanto de la regional nuestra, que han acudido cuarteles de Villocampo, Román, Reaconquista, hasta la brigada de la regional vecina, que es la regional 3, y cuarteles desde Esperanza, Rafaela, Humboldt, bueno, han sido los que han acudido acá en los días pico, ¿no? De siniestros, y bueno, esto no solamente nos genera, o sea, esto que es el trastorno del trabajo, sino toda una logística atrás, y en esto nos acompañó la comisión directiva, porque sin el acompañamiento de ellos no lo podríamos sostener. Toda la logística que tiene que ver con la comida para los brigadistas, para la gente que viene afuera, comida, bebida, agua, la hidratación, frutos, que por ahí le damos también para tratar de compensar un poco estos días de calor, ¿no? Así que, y por supuesto, también implica el pagarle combustible a los vehículos que vienen de afuera, o sea, todo aquel vehículo que viene con personal a colaborar, los gastos de combustibles corren por cuenta del cuartel que lo solicita, ¿no? Así que, la verdad que todo esto tiene una adeguación importante en las arcas de la institución también, ¿no? Con respecto al tema del equipamiento y la capacitación del personal, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la capacitación, estamos comenzando el año lectivo ya, más allá de los aspirantes que han ingresado a fines del año pasado, han comenzado con el año lectivo hoy, este fin de semana pasado, perdón, y bueno, cuatro aspirantes son los que están concurriendo ahora a lo que es la escuela de capacitación. Bueno, estamos trabajando con la capacitación para los bomberos, este fin de semana, la brigada acuática tiene un encuentro en Coronda, donde va a participar con la embarcación, y van a participar brigadistas tanto de San Javier como de otros cuarteles de la regional, y bueno, y va a haber capacitaciones para los brigadistas forestales también, que están, bueno, en esta temporada lo hemos dejado un poco de lado la capacitación, debido a todo el trabajo que han tenido, ¿no? Pero bueno, también están previstas para ello dentro del año lectivo las capacitaciones. Y respecto al equipamiento, bueno, como ustedes habrán visto, la Comisión Directiva ha hecho una compra de trajes estructurales, lanzas, mangueras, casco, y bueno, un poco, algunas herramientas también que tienen que ver con el trabajo, y más que nada forestal, como una motosierra, hachas, y bueno, y equipamiento para el bombero, que todavía no han llegado porque están en la aduana, pero se ha comprado equipos de protección personal, que está próximo a entrar, y bueno, para todo lo que es la brigada forestal, y bueno, y vamos a tratar de, más adelante, comprar para todos los bomberos. Así que, en ese sentido, estamos trabajando con la Comisión, co a co, con el tema del equipamiento. Y bueno, debido a esta gran demanda que hemos tenido en el tema de los incendios forestales, y bueno, estuvimos charlando con la Comisión Directiva respecto a las unidades, y bueno, decidimos en conjunto adquirir una nueva camioneta, como para equipar con otro equipo de ataque rápido, para un poco aliviar el trabajo de los brigadistas forestales, que por allí necesitan también de otro vehículo, porque, bueno, nos ha tocado que hemos tenido que salir a 3 o 4 incendios a la vez, y bueno, y hasta hemos solicitado vehículos prestados de algunos ganaderos, dueños de campo, como para ayudarnos, y como para armar otro equipo de trabajo, un acopladito, la municipalidad también nos proveyó de un acoplado, como para armar un equipo con un tanque, una motobomba, como para hacer el trabajo también en el campo, así que, bueno, debido a esto, estuvimos charlando un poco sobre eso, y bueno, justamente ayer adquirieron este vehículo, ¿no? Y bueno, y se cerró el contrato con la empresa que nos va a proveer el equipo de ataque rápido, así que estamos hablando de próximos 30 días, ser una presentación formal de este nuevo equipamiento, que es un poco, va a venir a darle una mano a esta otra camioneta, que también estaba trabajando con este equipo de ataque rápido, ¿no? Va a haber dos, entonces, camionetas preparadas para ataque rápido, o brigadas forestales, que le llaman. Sí, así es, y la idea un poco es también de este vehículo nuevo, poder asistir rápidamente a lo que es la parte de las colonias, porque la verdad que por allí mover un equipo pesado, no solamente es más costoso, sino que el tiempo es mucho mayor, ¿no? Entonces, con un vehículo más ágil podamos llegar, vamos tratando de descontarle tiempo, ¿no? También, en notas anteriores hablábamos de una proyección, un proyecto que había de un nuevo galpón, ¿en qué ha quedado esto? Bueno, hemos tenido, hemos venido trabajando con la comisión, y debido a que, bueno, el año pasado, gracias a los integrantes de la Asociación para el Desarrollo, se ha conseguido un comodato del predio, cosa que estábamos funcionando, pero sin ningún papel, y la verdad que, bueno, hay recursos que no lo podemos volcar en construcción, porque son gastos que no se pueden rendir a la Nación, ya que no teníamos una propiedad donde bajar justamente esa construcción, ¿no? Bueno, fuimos, presentamos en Buenos Aires el comodato, y bueno, ya nos dieron un ok como para comenzar con algún proyecto. Esta semana estuvimos trabajando, el presidente se contactó con Vivas, con el arquitecto Vivas, que es el que nos va a armar un pequeño proyecto, por ahora lo que es un tinglado de 10 de frente por 20 de fondo, por 6 metros de alto, con una proyección a ampliar, ¿no es cierto? Bueno, esto va a estar enclavado y va a dar el frente hacia Avenida Poeta Julio Miño, que es donde vamos a hacer la salida directa a partir de cuando se enclave allí. Comisión Directiva en una reunión recibió 3 presupuestos de empresas de afuera para hacer este montaje y bueno, ya decidió y ya está próximo a firmar un contrato con la empresa para que, bueno, en los próximos días vamos a asistir a Buenos Aires a llevar el proyecto y una vez que lo aprueben ya comenzar con la obra, ¿no? Esto, la verdad que queremos que esté lo más antes posible porque queremos mostrarle a la comunidad que, bueno, queremos avanzar y queremos agrandar un poco el cuartel, ¿no? Canal 12 Gigacom presentó el Flash Informativo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!